El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves bajo el número 26.588 Gerencia para Todos y Rafael Nieves está en acción con soluciones para alcanzar sus objetivos estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente Efectivamente, aplica la gerencia en tu vida productiva para ser más feliz Queremos agradecer a las personas que nos siguen desde el año 2006 en nuestra amplia red de radio y televisión además en nuestras redes sociales arroba gerencia para todos en twitter e instagram Estamos en un ciclo de conversaciones con el profesor Robert Rodríguez experto en asuntos deportivos y con estudios internacionales en los Estados Unidos y Alemania y hemos tocado muy recientemente y con mucho éxito el tema de la filosofía aplicada en los deportes y aplicada también en la gerencia Hoy queremos conversar un tema muy interesante con el profesor Robert Rodríguez Usted nos dirá profesor, de qué tema vamos a conversar hoy Bueno, muchísimas gracias Rafael y agradecimiento también a toda la audiencia Vamos a comentar un poco, porque tiene interés particular la evolución de las palabras Cuando nosotros hablamos de filosofía, como ya lo dijimos antes es un punto de vista ante la vida, el amor, el conocimiento del amor a la vida que nos ha dado por nuestros antecesores, nuestros padres o por Dios como en el punto de vista de Mario o cualquiera y no podemos discutirlo Pero sencillamente hay en el idioma las palabras evolucionan el idioma español que nosotros manejamos que es un idioma que procede del latín básicamente pero también tiene una gran influencia del griego y del griego y hasta del árabe las palabras evolucionan Cuando uno habla de filosofía, por supuesto, que la hace en Grecia la filosofía que conocemos, hay los filosofos aristocráticos porque Sócrates marcó un mito en eso, ¿no? Heráclito, Parménides, Demócrito, todos ellos Sócrates luego, sus alumnos, Platón, Aristóteles pero también hay otros filosofos quizás menos conocidos por la gente que han originado como Epicurro, por ejemplo y también como la llamada Escuela Cínica Voy a explicar esto sencillamente porque Cínica viene del griego kion que significa perro y esa denominación que se dice fue por el modo, digamos, plural de vivir de esos filósofos y fue fundado en la antigua Grecia El fundador de eso fue Antítenes y uno de sus seguidores fue Iófrenes de Sínope que es uno de los más conocidos y representativos Los elementos para ser felices, decían ellos, dentro del ser humano y conquistar esa autonomía es verdaderamente el bien y que hay que despreciar las riquezas y cualquier forma de preocupación material Entonces estos filósofos tenían muchas excentricidades, por llamarlas así se cuenta que Dios es la hercio hizo muchas sátiras y diatribas contra la corrupción y la costumbre de su época y también ellos conseguían que de esa manera se podía llegar a la real virtud Entonces se cuenta que en un lugar determinado ellos apoyaron clínicos con cáncer pero luego cambió a cínicos en español por el comportamiento que eran semejantes a los perros Esta escuela también fue llamada como una escuela socrática menor juntada por dioses El cinismo no fue una escuela, a pesar de que así se le llama sino un establecimiento, o como un establecimiento se partía con conocimientos sino sencillamente reuniones que se realizaban en un gimnasio Recuerden que los matenientes y todos los griegos, los pobres griegas se reunían en unos lugares donde ellos conversaban sobre temas que eran de interés para todos y ellos tenían una actitud muy desprendida hacia la riqueza material aunque también ya lo que hemos visto con Platón que decía que el cuerpo y el alma y la educación tienen que abarcar algo Hay algunas frases muy interesantes de estos filósofos llamados cínicos, por un perro y entonces le preguntaron a Antístenes que había aprendido de la filosofía y lo que dijo, bueno, a ser capaz de hablar conmigo mismo por eso Sócrates lo decía antes, conócete a ti mismo y él reconocía, sólo sé que no se dara aunque lo largo de uno de él después, dijo que el hombre más sabio de Atena era Sócrates ¿Por qué? Porque Sócrates aceptaba que desconocía muchas cosas y hay una frase también muy importante de NdK, ese filósofo francés y matemático que dijo, daría todo lo que sé por la mitad de lo que no sé esa tendencia de unos seres humanos a creer que se la saben todas, como decimos en Venezuela eso es absolutamente inaceptable, tenemos muchas cosas que aprender otra frase que se puede, se atribuye a Antístenes es que él dijo, hay que prestar mucha atención a nuestros enemigos porque son los primeros en descubrir nuestras debilidades interesante él tenía una inteligencia extraordinaria y una frase que yo recuerdo desde que estudié en la universidad, en el Instituto Pedagógico de Caracas que me lo dijo el productor Guillén Pérez que decía que cuando uno va, lo que uno debe salvar lo que uno necesita conservar es que cuando vaya en un bote, en una lancha y tenga un naufragio, lo único que se va a llevar es lo que uno pueda salvar nadando o sea que la riqueza externa no son las más importantes sino lo que uno tenga dentro de sí y pueda salvar, pueda dar con ellos y lo primero que debemos salvar es nuestra propia vida porque muchas personas a veces se tiran por un tobogán que no es Rafael, él también dijo que le preguntaron qué era lo mejor, la mejor cosa para los hombres y él dijo morir felices o sea cuando uno tiene un buen morir cuando muere satisfecho de haber intentado hacer lo mejor esta es una satisfacción para sí y para sus seres queridos y es un ejemplo para el mundo Profesor, es tan importante aprender digamos de la fuente de la filosofía para inclusive emprender mejor y tener una actitud positiva ante sobre todo las dificultades porque muchas personas ven a veces muy lejos la felicidad o la ven en cosas que son inalcanzables y no construyen, no comienzan a actuar en el mundo real porque la filosofía se aplica en el mundo real y se aplica en la gerencia, en los deportes para alcanzar objetivos su visión al respecto es muy breve Profesor Ah sí, bueno, obviamente yo quiero citar acá lo que intentó Bolívar, nuestro libertador Bolívar cometió muchos errores Bolívar era un ser humano un ser humano brillante, extraordinario con una insistencia en lo que creía y todo pero cometió errores y es muy lógico como ser humano que es pero al final cuando él dijo aquella frase que se le atribuye si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y tengamos la paz bueno, yo diré tranquilo eso fue una muerte, una muerte lograda aunque no fue un asesinato como algunos pretenden hacerlo ver pero esa es la demostración de un gran hombre como fue Bolívar y ha sido considerado incluso por la, 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 de Inglaterra el, el, la enciclope el, por el ciudadano más valioso de América en el siglo anterior en el siglo anterior o sea, en su, en su existencia por lo que fue capaz de hacer entonces eso es y uno tiene imagínese lo que es para una persona demostrarle para su familia la vergüenza lo hiciste o de cualquier eso da un atleta que tenga que entregar la medalla porque se drogó entonces la vida consiste en hacer bien como dicen sin mirar aquí sentirse tan feo cometí errores sí, lo cometí mucho traté de inventar algunos pero no pude y eso tiene que ser en el deporte en la educación en la política y también en los negocios en la gerencia de cualquier tipo de empresa muchísimas gracias al profesor Robert Rodríguez esto es Gerencia para Todos aplica a la gerencia de tu vida productiva eso fue profesor muy agradecido autonomía y productividad bueno 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 bueno